Hola a todos, bienvenidos a Píldora Informativa. En este video vamos a tratar 4 datos claves sobre este medicamento, sus usos, efectos secundarios, contraindicaciones y para qué sirve. Asegúrate de ver este video hasta el final para no perderte ningún dato importante sobre este medicamento. ¿Para qué condiciones o enfermedades se prescribe el misoprostol? El misoprostol se utiliza principalmente para prevenir úlceras en personas que toman medicamentos como la aspirina u otros fármacos para la artritis o el dolor, que pueden causar úlceras. Este medicamento protege el revestimiento del estómago y reduce la secreción de ácido estomacal. ¿Cómo se debe usar el misoprostol? El misoprostol viene en tabletas para tomar por vía oral, generalmente 4 veces al día, después de las comidas y antes de acostarse, siempre con alimentos. Sigue estas instrucciones, toma el medicamento tal como le indicó su médico. No aumente ni disminuya la dosis sin consultar. Tómalo regularmente para obtener mejores resultados. Las mujeres deben empezar el tratamiento en el segundo o tercer día de su periodo menstrual para asegurar de no estar embarazadas. No suspenda el tratamiento sin consultar a su médico. Usos adicionales del misoprostol, además de prevenir úlceras. El misoprostol también se utiliza para inducir el parto, interrumpir embarazos en etapas tempranas, precauciones antes de usar misoprostol. Antes de tomarlo, informe a su médico si es alérgico al misoprostol u otros medicamentos, está tomando otros medicamentos, recetados o sin receta, antiácidos, vitaminas o productos para la artritis, está amamantando. ¿Qué hacer si olvido una dosis? Si olvido una dosis, tome la dosis omitida tan pronto como lo recuerde. Si está cerca de la próxima dosis, omita la que olvidó y continúe con su horario habitual. No duplique la dosis para compensar la olvidada. Efectos secundarios. El misoprostol puede causar efectos secundarios, tales como diarrea, dolor de cabeza, dolor o malestar estomacal, gases, vómitos, estreñimiento, indigestión.